¡Viva el día de la memoria y la solidaridad por las víctimas! Valledupar se sumó a la Jornada Nacional de Movilización por las Víctimas del Conflicto Armado y por la defensa de las reformas sociales propuestas por el presidente Gustavo Petro. Con la alegría, con paso valiente, firme, a defender nuestra reforma, la reforma del gobierno, la reforma del gobierno de México. ¡Viva la buena lucha del pueblo de México! ¡Viva! 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 ¡Azocinia! 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 Bueno, en estos momentos nos encontramos desarrollando una jornada para poder alzar la voz contra las tarifas injustas de Afinia. El tema de la soberanía energética es uno de los puntos principales que está planteando el presidente para poder luchar por la justicia y la equidad social en el departamento del Cesar. Queremos independizarnos, tener descentralización y autonomía territorial al respecto, así que queremos que Afinia se nos vaya de aquí. ¿Cuál es el mensaje que le tiene a la comunidad valduparense para que se sume a esta causa? Invitamos a toda la comunidad valduparense para que se sume a estas iniciativas y para poder luchar no solamente por la soberanía energética, sino por la materialización de las políticas públicas del presidente Gustavo Petro, no solamente en el departamento del Cesar, sino en todo el territorio nacional. ¡Que se escuche! ¡Abajo Afinia! ¡Abajo! 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 ¡Aquí no hay tristeza! ¡Aquí no hay alegría! ¡Conta Amorá! ¡También es corta el común! Mi nombre es Arcel Luna, soy un líder sindical, un líder social, presidente de la Junta de Acción Comunal, de la Urbanización Arboleda con Fajesar. Hoy nos encontramos aquí luchando por las reformas del presidente Gustavo Petro en Valledupar. Estamos luchando aquí para que las cosas se den, ya que tenemos un buen presidente inteligente que quiere mejorar y cambiar este país. Por eso, hoy luchamos en esta marcha para que las cosas mejoren y vivamos en el país de la belleza como es Colombia. ¿Puedo poner el mensaje que le tiene a la comunidad para que se unan a esta causa? Bueno, invitamos, yo invito de corazón a toda la comunidad vallenata que se una a esta grande lucha que tenemos nosotros aquí en la calle, que salgan y que tomen conciencia de las luchas para que las cosas mejoren.